¡Gracias! 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 a todos los ojos que buscantes de mí. Nunca me fue el destino que puso en vida al ser otro cariño que no le fascina. Donde que los hombres a veces prefieren amores de un día que uno no lo puede. Nuestro destino que tuvo el destino que tuvo el destino que puso en vida al ser otro cariño que no le fascina. Donde que los hombres a veces prefieren amores de un día que uno no lo puede. ¡Viva el Día del Padre! ¡Viva el 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 Padre! Gracias.